Bienvenidos, ha llegado el momento de reírse, de llorar, de enojarse, ha llegado el momento de dejar todo lo que estás haciendo, ha llegado la hora del té. La hora del té llega gracias a Claro, Diario Leraldo, Kia, La Curazao, Sula, Mendels. La Hora del Té No, pero es que la rectora, pues la rectora, pero este no entiende, buenas tardes. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a una edición más de La Hora del Té. Aquí estoy yo, Carlos Acosta, con siempre mi bebida de la sabiduría, el saldo líquido que me da la gente de Claro, el patrocinador de la selección. Y nos vamos, hablando de la selección, nos vamos este día, miércoles, La Hora del Té, en San Pedro, Sula, con el partido de la selección. Y gracias a la gente de Claro nos dio boletos. Mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice boletos. Espérate, que los tengo al revés. Sí, aquí, vale. Así es, así es, así es. Mira, ahí dice. Claro, patrocinador de la Hora del Té y también de la selección nacional de fútbol, nos dio boletos. Para regalar, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regalar dos pases dobles hoy al sector de Sol, porque ahí es donde va el pueblo, Carlos Acosta. Y lo que tienen que hacer ustedes es solamente pedir los boletos por Twitter. Tienen que poner arrobafervarela, sea guión bajo Acosta y arroba claro Honduras. Correcto. Es la cuenta de Twitter de Claro. Y nosotros al final vamos a decir, no importa usted, no importa que le guste Green Day, no importa que le guste Coldplay, Carlos Acosta. Y no importa que usted esté en Teo o en San Pedro. Sí. Podemos entregar el boleto a donde sea. O sea, si usted está en San Pedro Sula viéndolo, o no solo en San Pedro, está en Copán, donde se va a hablar en tele. Entonces nosotros le podemos entregar los boletos en San Pedro Sula. Correcto, porque ahora el Té, gracias a KIA, que también nos transporta, nos llevará KIA a San Pedro Sula al partido. A cubrir el partido de la selección y ustedes van a ver un programa especial para la selección el próximo sábado. O sea, el próximo sábado. Exactamente. Pero Fernando, hoy el programa trata de los tatuajes. El mundo de los tatuajes y hemos traído aquí al gran Henry y a su séquito de gente. Sus maridos. De status, status y nos van a estar contando cómo es el mundo de los tatuajes. Pero esa gente que queda como pared de lato cuando recién pasada la resistencia, que andan todos completos hasta los breques. Vamos a platicar de todo eso. Quiero saber quiénes aquí andan tatuados, levanten la mano. Katherine, vos tenés tatuajes. ¿Ustedes, camarógrafos? Sí, con la cámara. ¿Vos? No, que andan con la cámara. Cámaras, sí o no. Cámara 1, sí tiene. ¿Cámara 2? No tiene. No tiene. ¿Cállese nunca? Cállese, zapo, la cámara. Ok, pero bueno. Entonces, vamos ahorita con notas. Vamos con imágenes de impacto. Imágenes con la I. Sí. Esta es la N. Sí, N. Y la N queda aquí al lado. Sí, N corte imágenes. Señores, vamos con imágenes de impacto, Carlos Acosta, que llegan gracias a Huawei, porque con imágenes de impacto ustedes se pueden ganar un teléfono Huawei Y200. Correcto, un teléfono Android. Ahí están las imágenes de impacto, la más temible, la más calofriante. Ahí está, mire usted, mire. Buenas imágenes esta semana. Buenas imágenes. Tantas imágenes. Si usted es niño, tape los ojos. Huya, corra, enciérrese. La N. 10, Fernando. Oye, dime. Es de ese tipo de gente que va a tus fiestas. Oye, dime, mira, es de brother. Vinixio 88, siempre le agradezco y siempre manda buenas imágenes. Pero es de brother de los que va a tus fiestas. Yo he visto gente así en las fiestas. En la número 9, me siento nuevecito. Me siento nuevecito. Se siente nuevecito. Bien chineando el carro, Fernando. Ahí está, mira. Me siento nuevecito. La 8. Oye, si se cae con la llanta, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Es como protector de celular. Correcto. Anda protegido, como que van a tener... No le va a pasar absolutamente nada. Anda encauchado. Así es. Solicito muchacho para ayudante, que no sea rata y no sea huevo. Bueno, Carlos Acosta, es que vos sabés que hay... Sí, o sea, que trabaja y que no robe, pues. Hay gente que así es. Mira, mira, Rogel. Pero bueno. Y en la número 6, el hígado feliz. El hígado feliz. ¿Has comprado en el licorio? No ha caído el hígado feliz, Carlos Acosta. No, no, no. ¿Pondrá ese alcohol feliz a tu hígado, Fernando? Pues ahí dice que lo hay que creer. Sí, ahí dice cierto. En la número 5. Mira, pero, o sea, si usted no le dio la placa, esa me la mandó Daniel Viejo. Porque abajo se ve la placa normal. Sí. Y si usted es un policía choco, está la placa en grande, en la palla del carro. La número 4, Carlos Acosta. ¿Y si tú lo pusiste vos? No es el teléfono de Honduras, pero dice Fernando. ¿Cómo dice ahí? Fernando, solo mujeres a domicilio y en un celular. Y solo SMS. Solo mensajito, correcto. Solo mensajito. ¡Mi hijo va a repetir! Eso le pasa a ese hipote por no estudiar. Y ahí anda la mamá avergonzada y avergonzándolo ahí por toda la ciudad. Mi hijo va a repetir. Para que aprenda Carlos Acosta. ¡Poca a la gana! Sí. La número 2. No hay crédito. Así venga Carlos Slim con él. El hombre más rico del mundo. No hay crédito. Ah, pero si va Carlos Slim no necesita crédito. Sí, porque el brunner anda a billetes. Es tonco eso. Crédito pide uno que no tiene. La número 1, mirá, Fernando, léeme la me gusta esa. Esta dice, te amo, pero si te portas mal, todas serán para ti. Y le hizo un corazoncito y un te amo con balas. Con puras balas. Que no se porte mal. Ah, pues y él ya le dijo. Ya hace un día le agarró balazos. Advertida. Advertida está. Así es. Pero bueno, fue imágenes de impacto, señores. Y el comercial de Huawei ahorita no. La gente me está preguntando qué verlo. Ya vamos a ver lo que hizo Bimbo con Huawei en las calles. Correcto. Huawei son los nuevos teléfonos Android que están aquí en Honduras. Así es. Y en el cual estamos revisando nuestros twitters, a donde usted tiene que poner arrobafervarelahn, arrobacaguionbajacosta y arrobaclaronduras y pedir los boletos, el pase doble. Si quiero boletos. Para ir a ver la selección. Aquí están los boletos. Aquí están. Aquí están. Vámonos con el primer corte del programa. Esto es la hora del té especial de los tatuajes. Ya volvemos. No toques el control. Tampoco toques el dial. En un ratito volvemos con la hora del té. El entretenimiento continúa. Seguimos con Carlos y Fer en la hora del té. Esta es una nueva edición de Pareces Tonto. Los tatuajes. Un tatuaje es una modificación del color de la piel en la que se crea un dibujo, una figura, un texto con tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona de piel que escapa externa de la piel. Pero usted ya sabía que eso. La historia nos confirma que es una de las disciplinas las viejas hasta desde el siglo II. Pero para ser más exactos, es algo que viene de la edad de piedra. Bueno, el Antiguo Testamento habla de los tatuajes. En Levíticos 19, dos puntitos, 28, dos puntitos. Y no reír rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros en alguna. Yo te obado. Pero le importa. Bueno, sólo van a ganar de la iglesia. No, pero sí, de lo que he visto. Bueno, pero ese no es el punto. Aunque en la Biblia hablen con ello, no hay razón para discriminar a nadie, pero ese no es el punto tampoco. En 1991 se encontró una momia novalítica en el glaciar de los Alpes austro-italianos con 57 tatuajes en la espalda. Los tatuajes eran usados para identificar las tribus. Guardan memorias de situaciones o seres queridos. Mucha gente se tatúa el nombre de su primer amor para después cubrirlo con el nombre de su tercer amor. El mundo de los tatuajes es un mundo colorido, vivo, artístico, pero muchos tatuajes son feos y dan vergüenza enseñarlos, ¿verdad, Lolito? Otros son tatuajes cero con cacujo anormal de costura y son esterilizados casuás, pero... Hoy en día la gente se tatúa a todas partes del cuerpo y todo tipo de cosas. Igual con los piercings se ponen en todas partes y eso trae diversidad en la raza, pero ese no es el punto. Volviendo a la Biblia, si esta es una persona que no se pone tataje por no pecar, no sea tonto, tonto, estudio un poquito más y se dará cuenta que todas las prohibiciones están en ese mismo capítulo que es lo más seguro. Pegamos todos sin saberlo. Bueno, pero ese no es el punto. Los tatuajes de los piercings son tan populares hoy en día que tienen programas de televisión con mucha audiencia y se me olvidaba a todos los amigos que les permiten que los tatuajes escondense porque esto solo va a seguir creciendo cada día, va a ser más grande. ¡Disfuten del programa, perros! Bueno, llevo casi más de 19 años tatuando gente y había dejado esto por el entretenimiento pero he regresado gracias a mis amigos de la vieja escuela en los tatuajes pues seguimos tatuando. Bueno, yo decidí venir aquí a Status Tattoo porque me di cuenta de que estaba un nuevo tatuador de rostros y realmente mi niñez fue muy... de que ahora he cambiado ya estoy jugando un nuevo Call of Duty y ya le gano a todos mis amigos en FIFA todas esas cosas... Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te puedo dar? Si a ti quieres tatuar para allá Ah, ok. ¿Tienes algún diseño? ¿Quieres trabajar con alguno de nuestros artistas? No, me recomendaron un bimbo que se llama Ah, el que tatúe la India Que es nuevo aquí Sí, ese es nuevo aquí A mí me dijeron que era especialista en rostro y yo quiero un rostro Ah, ok. Sí, está listo Permitidme un minuto ya lo voy a buscar Eh, bimbo 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 Tengo una sienta de tatuaje, creo ¿Qué onda, vos? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué ocupas? Eh, no un... me quiero hacer un tatuaje Dije que es un bueno de voz en los rostros ¿Un rostro de qué? ¿Qué es lo que quieres reflejar? De mi infancia ¿Esta ni es? Ajá, cuando yo era pequeño pues Mira, a ver ¿Qué te parece en esto? ¿Cuál crees que sería el...? Ah, este creo que se parece un poco más a Mimi, ¿no? Sí, tiene tu color... Pero no No, es que no te va a ver chavo Porque es el mismo color Es que tu color es un poco raro ¿Cómo raro? Ok, con la idea que me dio Juan Carlos Quiero trabajar con un montón de cosas que yo hice en esos 19 años tatuando He tenido contacto con unos amigos que tengo en Estados Unidos con los que recibimos un curso en la NASA para hacer papel higiénico En la India saqué un curso especial con agujas de madera y creo que eso le voy a trabajar a Juan Carlos Pineda Él quiere sacar ese niño interior y lo vamos a sacar en un tatuaje Mira, si no te gusta ninguno de estos, yo te puedo hacer un dibujito... Sí, algo así como que... Mira, dame una hora Tomo una hora de comer ahorita, anda a almorzar Te venís dentro de una hora, yo te voy a tener algo listo Ah, pues Dale Juan Espera Una hora Si puedes, traerme dos tortillas con quesillos Aquí a una señora, vete Dele Gracias ¿Me entiendes? Porque como voy a estar en el dibujo, me traemos dos tortillas con quesillos Gracias Yo confío en usted Dele, dele, dele Yo decidí esto y creo que es una buena decisión Que le he tomado Dele, con los **** que va a estar macaneado ¿Cortina? Ah, que estamos mejorando Mi Fernández, este programa cada día de este Ya está por el cable en otros países Estamos aquí con la gente Statu Statu, como lo mencionamos en un principio Nos comentaba la gente por Twitter que hay unos problemitas de audio Pero eso es ajeno a nosotros, parece un problema con una compañía de cable Sí Así que vamos a platicar rápidamente Henry, ¿cómo estás? Bienvenido al Foro 8 de la Hora del T Contento, gracias por invitarme Ya días, teníamos planeado algo así, ¿verdad? Hace un año, casi dos años Sí Yo siempre aquí iba Como se planifica aquí Yo iba donde Henry a tatuarme No, mirá Haceme lo bro, Luis, porque tú vas a carentel este fin de semana Y así lo tuve dos años Ok ¿Y quién te acompaña, Henry? ¿Quién es aquí este brother que está con nosotros? Eduardo Fonseca Eduardo Fonseca A ver, sí ¿Qué pasó? El audio mío, que le baje o que le suba Porque tengo la voz muy ronca Demasiada testosterona Ok, ajá, ok A ver, contanos un poquito Henry y Eduardo ¿Vos tatuás? ¿Y vos también tatuás? No, yo me traigo las perforaciones ¿Vas a hacer las perforaciones? Ok ¿Vos alguna vez que a los acuestas te han perforado a vos? Podemos hacerle una Podemos hacerle una Te estoy preguntando Te estoy Me voy a ver que diez mañanas, Fernando Es el día de la Virgen ¿Vos han sido de ordinaria? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Vos irías hasta tu tatu y dejarías que Eduardo te perforara? No, este es muy profesional, créeme No, sí, no, sí Pero, Fernando, me gustaría que... No, te estoy preguntando El hombre en Perú fue ahora ¿Por qué? Salís de emisora Te vas recto al final Un edificio gris grandote El que confiesa Solo te estoy preguntando y te dejarías... En plena vía, espera El día de la Virgen Me dice que es un muchacho de bien, pues Ay, el que te quiere... No voy a responder a la pregunta Porque si yo respondo a la pregunta Tú estarías partícipe de tu voz ordinaria De las tonteras De las tonteras tuyas Te las estarías fomentando A ver, Henry, contanos ¿Es un promedio de cuánta gente se tatúa en estatus tatu diaria? ¿Atender a gente todos los días? Claro, claro El horario de atención es de lunes a sábado De 10 de la mañana a 6.30 de la tarde Digo, ¿y todos los días llega alguien? Sí, fíjate que sí Siempre hay citas Y siempre llega gente nueva Mira... A cotizar y a planificar un tatuaje para días después hacérselo Mira, esta pregunta... Pregunta... Quiero ver, quiero ver, quiero ver Un dato que quiero que me verifique, Henry ¿Es cierto que la mayor parte de gente llega a arreglarse un tatuaje? ¿O a...? Porque de repente el primer tatuaje... Fíjate que... O sea, yo quería... Me tatué a Spiderman, pero yo quería a Iron Man Un 40% Un 40% de la gente llega a cambiarse el tatuaje Llega a arreglarse un tatuaje mal hecho Ok, ahora, mi segundo dato... Dale, a ver, quiero ver... Va bien, va bien ahorita, va bien, va bien ¿Qué tan cierto es que dicen que los tatuajes son adictivos? O sea, hay muchas... Sí, el que se tatúa una vez Seguramente va a volver a tatuarse Una rara persona solo se queda con un tatuaje Ok, ahora, lo de los tatuajes está pegando más que lo de las perforaciones Es un poco más nuevo, digamos ¿Sí o no, Eduardo? Sí, pero es... ¿Cómo te digo? Las personas van, buscan un tatuaje y buscan las perforaciones O sea, siempre se tatúa primero y después... ¿Cuál es el lugar que la gente más se tatúa y el lugar que la gente más se perfora? Pues normalmente lo que es la oreja, el ombligo, la ceja y la nariz ¿Puedo hacer una pregunta penca? Sí Sí, pues sí, hay que hacerla, pues ¿y qué vamos a hacer? Ajá, y si digamos... No, es que yo la voy a hacer ahí Vaya, ¿qué haces vos si viene de repente un brother que se llama Mandingo? Pero qué bien que le hiciste Ajá, viene un día Mandingo Viene un día Mandingo, que Mandingo es de Zambia Ajá, es luchador en Zambia Y viene Mandingo y te dice Eduardo Se aparta la mesa y tú puedes apartar la mesa así Ajá, quítame todo de ahí y te dice Y vuelve a escuchar ¡Bum! 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 En el tiempo que vivimos ahora ya la perforación en todas partes del cuerpo es normal pues! ¿Y Mandingo quiere ahí que vamos a hacer? O sea, si de repente le decís Oye, Henry, ayúdame ahí a detener a Mandingo Y Henry... Agárrenme... Ponme una silla, Mandingo Oye, Carlos tiene que hacerlo No, ya, ya estuvo, güey Eso es parte del trabajo, güey Ok, ni modo Y ante todo la responsabilidad Pues sí, ahí está Ahora, Henry, ¿cuál es el lugar que la gente más se tatúa? Los brazos, de hecho te quiero decir que... Te quiero comentar que las perforaciones, fíjate que es un rango de edades La gente más joven que se hace las perforaciones Ya la gente un poquito más adulta ya hace tatuajes Se hace tatuajes Correcto Ahora, ¿alguna vez ha llegado? Mira qué pregunta Miren, pongan atención ustedes a la pregunta que va a hacer el líder de cada uno de ustedes Porque camarógrafos sepan ustedes que el líder de ustedes es yo Eh... El promedio de edad O sea, ¿qué tal si un día viene Pineda Ponce y se quiere tatuar el estatuto del docente? En la espalda Sí, porque él fue el que lo aprobó Ajá O sea, puede llegar Claro que sí Sí, de hecho tengo varios clientes que tienen unos 72, 75 años ¿70 y todavía se está tatuando? ¿Y todavía se está tatuando? ¿Qué es el tatuaje? ¿El croquis de la casa? ¿Y la fe de Alzheimer? Normalmente nosotros... El tatuaje de teléfono acá Nosotros buscamos algo más exclusivo, más personalizado Algo que simbolice para esa persona Bueno, pues... No lo hacemos solo por... Ahora, y si ha llegado un brother con un tatuaje feo Que vos digas... Mira, una, esta... Fernando, por ejemplo, cuando anduvo con Clotter, fue que anduviste vos Entonces Fernando llegó y se quería dibujar un corazón que decía Clotter César César Entonces, cuando llega un chavito Vamos a ser seria la pregunta Cuando llega un chavito dice Ay, me quiero tatuar el de mi novia ¿Y cuánto llevas con ella? No, tres meses, pero es que la amo Quiero tener cachorro Vos le decís Fíjate que pasa bastante eso Yo no sé por qué la gente se compromete de esa manera Porque pasa bastante Que se tatúan el nombre de la novia De la persona, pues Y lo feo es que a los tres meses me está diciendo quítamelo Ponerme otro encima Porque rara vez la persona... Pero, ¿ustedes lo aconsejan? Sí Papo Y se llama Yorleni De hecho, te voy a comentar Hay clientes que se han hasta molestado con nosotros Fíjate, porque nosotros lo aconsejamos Y de una u otra manera... Pero no es que no se lo haces Vos le decís Mira, yo te recomiendo esto Pero igual te lo voy a hacer si vos querés Claro, claro Ok Ahora Y también si llega un brother... Nota, vamos a nota Gracias Katherine, me caes muy bien Vamos a nota Vamos a irnos con una nota Vamos a seguir platicando con Henry Con Eduardo Y también nos acompaña... ¿Cuál es tu nombre? Edgar Edgar ¿Vos perforás o tatuás? Tatuás Tatuás también También, ok Y un saludo a... De este lugar nunca nos han dicho nada ¿Qué? Franklin Brown Saludos a Christopher Franklin Moreno Hasta Joconales A Sacualpa S.B. Que me imagino significa Santa Bárbara Ok O San Francisco Ah Pero creo que es más Santa Bárbara Seguramente Sí Entonces... Siempre le damos los tweets a Fer Varela O San Brano 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 Ok También la gente nos puede, recuerde mandar mensajes A sea guión bajo costa a Fer Varela HN Y arroba Claro Honduras Pidiendo los boletos de la selección que tenemos aquí Oye, el fin de programa dame los boletos de la selección Seguimos entonces Ahora vamos con las confesiones de los tatuajes Pero antes le agradecemos a la gente de Claro Aquí está, mira Aquí está, eh Claro A la gente de La Curazao También a la gente de Sula Claro Telefonía y Claro Televisión Sí Se fue la promoción de la Superleches de Sula Pero vendrán otras Así que pendientes también a la gente de La Curazao A la gente de Mendels que viste a los noteros También Carlos Acosta A la gente del Heraldo Y obviamente a la gente de Kia Correcto Señores, ya volvemos, esto es la hora del té Yo me tatué por primera vez a los 16 años Con un resultado funesto, terrible, devastador Que cargo aún con él Que algún día resolveré Y lo decidí en ese momento por Es por influencia y todo lo demás Quieres parecerte a la gente que admiras, creo, tatuándote Bueno, la primera vez Bueno, el único tatuaje que tengo Que me lo acabo de retocar ahorita Es Perseverance escrito en árabe Y por qué tengo que contar eso Porque quise Ah, pero un motivo Creo que el primer tatuaje que me quise hacer Ya cuando Después de aprender a tocar guitarra Y a tener un grupo que Que bueno que lo teníamos con Nono Decidimos tatuarnos un día Pero creo que era más que todo Rebeldía Bueno, pero la rebeldía tiene malos resultados Porque en realidad el tatuaje que quedábamos ahí Me lo tuve que tapar con otro Pero entonces sí Creo que fue pura rebeldía Y pura picardía Igual nos hicimos un arito A los dos al mismo tiempo Creo que era ganas de engaviar Andábamos engaviados Me empujaron a hacérmelo Andaba bien mal yo de la vida Entonces llambé Esos amigos que me quedaron de mal influencia Andábamos engaviados Andábamos engaviados El primero tiene un significado Que es como que Dios es para mí todo Sobre todas las cosas Tiene varios significados Es como es un hombre Como es un hombre Como el sonido del silencio ¿Estás seguro que fue eso Juan Carlos? Sí, sí es Eso sí es el tatuador Fue mi primer tatuaje por rebeldía Y el que me taparon Le pusieron la palabra a papá Y entonces fue como Ah, voy a retratar muchos momentos de mi vida Y entonces sí todos tienen O sea, todos son por algo Comienzo a decirlos todos El primero que me hice por un tema Fue este Que fue cuando Venía saliendo de una relación Esa es la verdad Y este fue cuando ya superé esa relación No diré quién Lo hice porque me empezó a gustar El rollo de los tatuajes Y si me hice a Elmo Y al Cookie Monster Al inicio fue porque No quería hacerme calaveras Ni nada, quería ser diferente Y siempre me llamó la atención Y me hice a Elmo Y después a Cookie Monster Falta todavía terminar Porque son cuatro los que van en el brazo ¡Sentira! Para mí es muy importante Porque en la vida Lo más importante Es no perder la perseverancia En todas las áreas de la familia El trabajo, el amor, etc. Entonces decidí Ya que estaba muy apegado Y eso es muy importante en mi vida Escribirme eso en mi cuerpo Tengo tocado el nombre de mi hija Su fecha de nacimiento Un sol y una luna Que representan El sol mi padre y la luna mi madre Yo siempre me quería hacer Una mano de Dios Solo me gustaba el símbolo Y los miembros de mi familia Alrededor de la mano Tengo tocado un reloj Que marca las seis En una hora bien neutral Y que me recuerda Que hay que vivir cada momento El momento que viene No sabemos si existimos Porque no puede pasar cualquier cosa Me terminó de hacerlo Con los dibujos de él La mano Una mano que estaba pequeña El nombre que está hecho por mi hijo Y ciertos dibujos de mi hijo Entonces Hasta ahí he llegado Que ando a todo micrófono Que es como me he ganado la vida No como cantante Pero como Vividor Y que me toca hacer Lo que me toca hacer Para sobrevivir de vez en cuando Si sos mayor de edad Y ya tomas tus propias decisiones Hacerlo Elegí Que te vas a hacer bien Pensalo bien Para que no te vayas a arrepentir Y hacelo Y no lo vas a hacer de manera impulsiva Para que no te vayas a arrepentir Y si te recomiendo Que te lo hagas Algo bien personal Y algo que se disfruta ¿Te gusta que desea tatuarse? Espere una edad prudente Dieciocho para arriba Normalmente uno antes de los dieciocho Es un poco imprudente Impulsivo Y a veces medio todo Que se me ocurra Pues te lo juro Que si yo pudiera tatuarme Me tatuaría todas las semanas Y lo estoy dejando con hena Porque ahorita no puedo Porque mi enfermedad me lo impide Si no te lo juro Que me hubiera tatuado absolutamente todo No toques el control Tampoco toques el dial En un ratito volvemos Con la hora del té ¿Usted sabe que dice aquí? Uy 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 Huawei 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 Lo primero que se le venga a la cabeza con Huawei Lo primero, no sé, una fruta No sé, tío Algo como hawaiano o algo así Mmm... Ni idea Comida china Comida china Guapo Guapo Le cuento que es un celular ¿Y cómo se llama el celular? Huawei 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 ¿Qué dice aquí? El entretenimiento continúa, seguimos con Carlos y Fer en La Hora del Té Hoy me estoy impresionado con esa nueva cortina Hoy me estoy impresionado con esa nueva cortina Hoy me una cosa increíble Felicidades Roselio Totti allá con el gran chunga Se invirtieron miles de dólares Miles de dólares, me imagino Señores, continuamos La gente está escribiendo en Twitter porque quieren los boletos para... Para... Para ir a ver el partido El partido de la selección Aquí mira, aquí dice ¡Guau! Atrás de mi teléfono ¡Ay, qué buenas cámaras! ¡Qué talento! Ok, mira Está por ejemplo Freddy Alonso Oscar Bulnes También pagó a Arroba Claro Honduras Carlos Ale Todos ellos quieren ir a ver El partido de la selección Roberto Hueso Todos Carlos Acosta quieren estar con la selección Que juega, debuta el miércoles que viene En San Pedro Sula contra Estados Unidos Una cosa que... Una aclaración En la nota se dijo que Espera ser mayor de edad para hacerte el tatuaje Sí ¿Tatuajes a menor de edad? Sí Pregunta... Esa es una de las preguntas que tenemos Pero ahora le damos la bienvenida también a alguien más de status tattoo Edgar ¿Cómo estás Edgar? Muy bien ¿Todo bien? ¿Vos tatuas también? También Ya le vamos... Tenemos varias preguntas A ver, aquí nos preguntan Si llega un menor de edad ¿Se le tatúa? O a ustedes le dicen No, te vas a meter un clavo con tus papás No molestemos Le pega un en la frente Por supuesto que no Ahí no De hecho hay algunos menores de 17 años que van acompañados de sus padres El padre nos firma un acuerdo de responsabilidad Y podríamos hacerlo Pero también depende mucho de la madurez de ese niño ¿Entendés? Porque hay muchachos de 17 años con una mentalidad un poquito más abierta Correcto Entonces todo depende Yo tendría que ver si realmente... Pero si de no llegar con tus papás o con un permiso ni nada Jamás Ahora, la siguiente pregunta que siempre me... ¿Es cierto o esto es como la leyenda urbana que dice que no puedes hablar con celular mientras estás poniendo gasolina? ¿Es cierto que si te tatúas no puedes donar sangre? Yo considero que es mentira Completamente una mentira O sea, es mentira Es mentira dice Y él dice que es mentira Es mentira que lo acosta Fíjate que yo... Pero de Alonso la pregunto Fíjate que yo considero porque me imagino que ese tabú salió cuando la gente se tatuaba con cualquier tipo de químicos Que mezclaban champú con ácido batería Entonces hacían una... O dime Hacían una tinta Eso si te dañaba la sangre Hoy en día pues los pigmentos son vegetales Y son hechos especialmente para tatuajes Pues entonces no tendría que ver ningún... Y usted obviamente... Bueno, para hacer este... Es tanta la responsabilidad de estatus Que inicialmente la idea era hacer un programa acá en cabina Pero porque es tatuaje Si, el programa lo estamos haciendo Si, el programa aquí estamos Aquí estamos, usted nos puede ver en tele Sí Hacer el tatuaje en cabina Pero por una cuestión de... De higiene De higiene No se puede hacer el tatuaje en cualquier lugar Claro, claro Sería... Falta de responsabilidad de parte de nosotros Traer un equipo en cualquier parte Donde hay más contacto con diferentes personas Entonces eso puede... O sea, lo que quiere decir ahorita Henry Que nos bojimos cochinos, Fernando Eso es lo que nos quiere decir Que nos bojimos cochinos Que aquí nos tiramos a asistir Que aquí es insalubre Que aquí nos ponemos asistir Y que por eso no hizo su tatuaje acá Y que no echamos glade Si, echamos glade Si, echamos glade Ahora, la pregunta que tenemos ahorita es ¿Cuánto... A cada uno Ustedes han tatuado El tatuaje Que más tiempo les ha durado hacer? O sea, porque hay tatuajes Que tal vez llega alguien y dice Fíjate, quiero que me tatúe el menú de Zenros Todo en la espalda Y vos decís, Dios mío, con precios Sí, con precios La respuesta es después de la nota Que vamos ahorita Ok, la respuesta es después de la nota Quédese con esa idea Quédese con esa idea Como dice Renato Correcto Pero, nosotros mientras tanto No vamos a ir con otra nota Vamos a conocer el tatuaje invisible Y Juan Carlos Pineda será perforado Lo van a perforar Terrible Y una cosa Porque sigo leyendo que hay Hay programas con audio Hay programas con audio El programa de audio del día de hoy No es del programa Porque no todo el mundo está escuchando así Sí Hay una... Me imagino que es de una... Hay una compañía de cable Donde el programa no se escucha No tiene absolutamente nada que ver con nosotros No es de nosotros Así es La gente que le dimos esto no escuchó Así es Porque como... Es más, los podemos insultar y nos van a dar cuenta Correcto Pero bueno, pues vamos a irnos entonces con una nota Y ya regresamos No le cambien, esto es la hora del té Este es un tatuaje... Normalmente no se ve en la piel Es un ultravioleta Es una tinta especial de color neón Donde solo se aprecia cuando los pones con una luz neón A ver, quítame la luz Fuera luz Ahora poné la luz otra vez Tatuaje de neón La mujer tiene un poquito más de prioridad en hacerlo Ya que es algo sutil, discreto Y lo puede ubicar en cualquier parte del cuerpo Bueno, la cicatrización es igual Como cualquier tatuaje con tinta normal Simplemente es que esto te queda como la piel irritada Al cicatrizar y al sanar ya no se te nota nada Al exponer la luz neón, brilla el tatuaje El mismo proceso de cicatrización No sauna, no vapor, no piscina Oíme, ¿cuáles los consejos que das para después de esto? No pegar a la ropa No tocarlo Ajá, eso sería todo ¿Por qué no de verdad con aguja y que duele? No, ya no puedo ¿Por qué? Porque ya no se puede, verdad Y llegó el momento de mostrarles las perforaciones Contanos cuál es el proceso para hacer el piercing Bueno, el primero es enseñar al equipo Que mire la aguja que está totalmente sellada y desrealizada No la veas abrir tonto porque si la brilla Ok Hacerlas, limpiar el área donde se va a perforar Sí, pero eso ya días no lo limpian Limpiarlo con alcohol y hacer los puntos Ah, a mí me encanta que me limpien con alcohol Y es la limpieza, ¿verdad? Sí, eso es el alcohol Ay, qué lindo ¿El algodón era café o...? Perforado ¿Te imaginas, Juan Carlos, venir a hacerse un piercing? Sin borrarse Ya, ya, ya ¡Ahí, ahí! ¡Quiero el ladito! No, va Eh... ¿Le puedes enseñar a la gente dónde van los... ¿Dónde van los puntos o te la...? Todo tu trabajo es para la basura, mira ¿Viste? Ellos me lo arreglan, tonto Vamos a marcarle el punto de la perforación Llegó el momento de la perforación Esto no es la primera vez para Juan Carlos Así que... Me imagino que la experiencia te va a ayudar, Juan Carlos Era igualdad de miedito Te dolió, Juan Carlos Denle otra vez que no vengo ¿Qué? ¿Le hagan otra vez? No, al otro lado, pues ¿Por qué te lagrimé el ojo? No sé Ay... ¿Por qué voy a dolarle otra vez? Yo creo que es el uno va a ser real No... ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! Y por si usted no lo vio, viene la parte 2 Queremos ver que como hombre te rías Que estés sonriendo Si veo gestos de dolor Siempre actitud Sí, con actitud Esa sonrisa como de Luis Miguel En la portada de Aries Son 100 pesos, Juan Carlos ¡Chis! ¡Ohhhh! 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 Sigue surriendo ¡Ohhhh! Sigue surriendo ¡Ohhhh! Yo siempre me río en estas cosas ¡Ay! ¡Chis! Ay, pero porque me arde más ahí esa No, pero en eso no me arde Ay, no, si me arde Atrás no, atrás no O sea, atrás del... Mira cómo mandamos a Juan Carlos Pineda ¿Qué diría su madre si la tuviera aquí en Honduras? Así que saludos para Doña Edith Queremos mandarle un beso a Doña Edith Toda la producción de... Por favor, ahí Caroline Saludos para Doña Edith Estas fueron las perforaciones en Status Tattoo El control, tampoco toques el dial En un ratito volvemos con la hora del té El entretenimiento continúa Seguimos con Carlos y Fer en la hora del té Solución buena ¿Cuál es la...? Sí, mire la tele y ponga la radio Y ponga la radio O que eso sí no se nos ocurrió Tal vez la producción puede rotular Que los problemas de audio son ajenos al programa Porque la gente que tiene problemas de audio Bueno, no nos está oyendo cuando lo explicamos Porque tiene problemas de audio Es correcto Ahora, y la otra es que pongan el televisor en estéreo, dicen Ah, ok Y que en estéreo se escucha Pero realmente los problemas de hoy no son nuestros Ahora, Henry, escuchá la pregunta que te voy a hacer ¿Qué tan cierto es que una persona que se acaba de tatuar Realiza una actividad física, Fernando? No puede amar O realizar una actividad física Pero como una aberración, ¿pensás? Disculpa, pero en naturaleza, Carlos ¿Vos decís que es? Sí A la gente dice... Sátiro O sea, para mucha gente es más fácil dejar de jugar Otra que dejar de amar ¿Se puede o no se puede amar? ¿Qué tan cierto es que si amás? Mira, no es debido No es debido realmente... ¿Debido muerte? Por el hecho de que los poros están abiertos La tinta está... No, y no los poros Vamos, vamos Esperate, esperate No, porque también los sentimientos que los acuestan Es una expresión de amor Perdón, Fernando, tienes razón A ver, ¿qué pensaste? Fíjate que se dice, o hay estadísticas Que pasa, o tiene relaciones Tiende a regarse un poquito la tinta O sea, no ha pasado O a alguna persona sí le puede pasar O sea, preferiblemente es mejor no hacerlo Oye, yo una vez vi un brother que se hizo Que un tatuaje acá Acá, enfocan Acá Y algo tenía en su piel que... ¡Guau! Como que... Se le cayó el brazo No, como que... Ah, se le cayó toda la pintura ¡Guau! Se le fue ¿Por qué pasa eso? Hay tipos de piel Tipos de piel, sí Que no son aptos para tatuajes Que son como de lagarto Podría ser, pero muy raro De hecho, cuando pasa... Pero eso fue después de cicatrizar Ah, no, no Tampoco me pregunté tanto Yo no le doy el brazo Pero yo pregunté Bueno, existen varios motivos Uno es que el artista de tatuaje O la persona que hizo el tatuaje Que no puede ser el artista Usó tinta guarela Usó acuarela, témpera Usó un mal equipo No puede tatuar Y entonces, obviamente, se le quitó Ok Eso es lo más probable Edgar ¿Qué tan cierto es que una persona Que se acaba de tatuar No puede beber alcohol? Es muy cierto No se puede No se puede O sea, si usted es gran boleque Si se acaba de tatuar Tiene que esperar No puede, no puede ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Una persona para la ingesta? Tiene unos tres días Uy, entonces, tatúes un domingo Tatúes un domingo Ya, si usted está bebiendo Lunes, martes y miembros Usted tiene problemas Ok, es importante eso ¿Cuánto es lo más que se han tardado Rápidamente en un solo tatuaje? ¿Una sola sesión? Sí, cada uno A ver Yo ocho horas ¿Ocho horas? En una sola sesión En una sola sesión He hecho tatuajes de 35 horas Pero en diferentes sesiones Buscando a Waldo ¿Qué tatuajes que hiciste? Buscando a Waldo Una espalda completa Una espalda de unas piezas completas ¿Y la espalda de quién era la de Bimbo? La de Tatu Un tatu, se le da Tatu que ya regresó Ya regresó Ahora, 35 horas en un tatuaje Entonces vos le decías a él Brother, ya se me durmió el brazo Vení mañana No, trabajo Me propongo 4 horas por cita Ok ¿Y vos? 5 5 horas 5 horas Yo 2 Ok Ok Vamos a irnos con nota Vamos a irnos con nota Pero recuerden los Twitter Si hay algún bajo Seferba de HN Y arroba Claro Honduras Así es Para que usted se gane los boletos Pida los boletos Para ir a ver a la selección Lo dejo con esta pregunta ¿Alguna vez han cometido un error? Como de Escribieron excelente Sin C Y vos de Uy Vamos con la nota Lo dejo con la pregunta Vamos con una nota señores ¿Qué? Ok Ya se escucha Ya se escucha bien Bueno Ah En HD Ok Bueno pues Señores ya regresamos Esto es la hora del té Mira No había tortillas Pero le traje Eso no es el fin No Me hice el diseño Llego Ve Este Mira Y si vos querés reflejar Tu niñez En este niño ¿Qué te parece? Es Ricky Rickon No No es ese Este diseño yo lo hice Si El que andaba con un parro Es más dólar Sí Pero en qué mundo vive Tiene un mosquito Ahí Esto era lo que Uy ¿Qué te parece el diseño? Pero en color Sí ¿Así en blanco y negro? No en color No en blanco y negro No se te ve Papa no está viendo El color de tu piel ¿Y qué parto el cuerpo? Te vas más en el bracito Ajá Depárame ahí vos Espero Espero que estoy haciendo lo correcto Yo creo Yo confío bastante aquí Más en Bimbo ¿Qué me va a hacer? El diseño que me va a hacer Creo que Que lo voy a ver todos los días Y me voy a sentir muy orgulloso De lo que hice Bueno no me va a doler El que tatúa con amor Uy Perdón Perdón El que está Óigame ¿Y por qué este pedazo de aguja así grandota? Yo doy la puntita No, no, no Yo doy la puntita Ya he escuchado Yo y dependo Tranquilo Tranquilo No te doles Tranquilo Es más detenerme aquí Ahí detenerme Está quedando bien Pero tranquilo Tranquilo ¿Aló? ¿Pahama? No, yo voy a llevar el queso ¿Cuajada, querés? ¿Semiseco? Solo faltan los colores Pero este no te lo puedo ver en tres días Porque es malo Es mal de ojo Y se cae la tinta Y vos lo ves En tres días no lo puedo ver Sí, es que esto es una tinta china O sea que ahorita no me lo puedo ver Pero no, estás seguro Esto quedó lindo Pero yo me lo tengo que ver Pero yo me lo quería ver en tres días Pero yo me lo quería ver ahorita No, en tres días Hoy sí, estamos terminando, papá Ya 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 Te doy igual Uy Mejor, más que igual Recordá, son tres días Tres días, papá No, no, es que da mal de ojo, te lo juro que da mal de ojo y te vas a dañar el tatuaje. ¿Vos Madrid? Sí. ¿Sabías que yo tatué a Cristiano Ronaldo? Ah, qué padre. Tenía ciertas dudas de él, pero ya cuando me contó lo de Cristiano Ronaldo, yo dije, es él. Solo otro día, y no dejé que te lo vea. Ok. Mira, que ni se nota con la camisa del Madrid. Uy, perdón, perdón, se me fue. Aparte del dolor y todo eso, creo que no se le olvide el dolor cuando piensas en mi infancia que tuve, en mi dolorosa. Y lástima que no me lo puedo ver ahorita, pero creo que entre días estaré muy feliz porque... ... ... ¿Cómo estás vos? ¿Y bimbo loco? ¿Qué te pasa? ¿Y bimbo? ¿A dónde está bimbo? ¿Ya me has visto? No, es que él era un artista invitado, solo venía por una semana porque él trabaja en Narnia normalmente. ¿Cómo me vas a decir eso? Mira, mira, mira lo que me hizo, loco. Mira lo que me hizo, déjame. Mira lo que me hizo, déjame donde estaba. ¿Aquí estaba? ¿Cómo? 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 Con lo que recibimos un curso en la NASA para hacer papel higiénico, entonces, hemos... ... ... A mí me dijeron que él era especialista en rostro, yo quiero un rostro. No, este va a haber, chavo, porque tenés el mismo color, es que tu color es un combo raro, papi. ¿Como raro? ¿Qué es lo que pasa? Dale a drive. A drive, va a ver.